¡Suscríbete! 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 Pero dime por qué, por qué tú cuentas pa' eso El que tienes corazón, y no te falta el sentimiento Yo sé que tú quieres copiar, no eres en la del maestro Porque yo te juro, por qué, por qué tú cuentas pa' eso Dime por qué, por qué, por qué, por qué Yo no me voy a caer, por qué Yo no me voy a caer, por qué, por qué, por qué Cultura No me voy a caer 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 No me voy a caer